Muy buenas a todos y bienvenidos a este primer episodio de... ¿Dónde estamos, Caspio? En Botania Skyblock. Sí, estamos en un Skyblock de Botania, un modpack hecho por nosotros, ya que existía uno pero no nos convencía del todo. Sí, vaya. Y esta isla pues también nos va a sonar de Ararian Skies, pero no es la de Ararian Skies, está generada con otro mod que genera islas en el cielo y básicamente genera esta isla. Sin más. ¿Qué recuerdos de esta isla? Yo como no jugué a Ararian Skies, o al menos no tanto como tú. A ver, tenemos por aquí algunas cosas, tenemos ya un Léxica Botania para empezar, unos filetes y decir que no lleva muchos mods esto, lleva unos cuantos básicos. Tenemos mods como por ejemplo el Forestry, el Builcraft, el Aricraft, por supuesto Botania, Chisel, el Esnihilo y algunos de sus complementos, Stoutilities. Pues ya veis, bastante cosas. Bueno, vamos a empezar. Sí, vamos a por la madera. Quita estos dos y hacemos el... ¿Cómo se llama eso? ¿Crouch o cómo se llama? Sí, Crouch. Ahí va, porque se me ha quedado abierto lo del ítem subset. Fuera. ¿What? Lo del Ney, que te enseña los mods que tienes y los bloques de cada uno y todo eso. Vale. Ostras, como se crafteaba esto, tío. Como un garrote en el uno... Ah, vale, ya está, ya está. Ay, Dios. Lo malo es que creo que no da la madera para más. Sí. A ver si tenemos suerte y nos sale ya un gusanete. Sí. Porque yo en las pruebas que hice no había forma. Y claro, necesitamos gusanetes para conseguir hilo. Y con el hilo hacer las camas. No ha caído ninguno, ¿verdad? No. Bueno, ya caerán tal vez temprano. Pues nos ha fastidio. Caerse es pescar. Esto es lo que deberíamos hacer para montar la posibilidad. Es meter así un montón de árboles. De hecho, no sé si quitar también las vallas de madera. No vaya a ser que afecten de alguna forma, ¿no? Pues podría ser, sí. ¿No debería? No, no lo debe. Vale, yo diría de hacer generador de cobstone ya. Sí, porque hemos empezado con algunas cosas muy básicas. Y entre ellas había un cubo de lava. Sí, lo tengo yo. Lo más para... Un momento. Generador... Pero si no tenemos ni pico. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¡Ah, que ya te lo has hecho! Mira, toma. Este hombre piensa en todo. A ver, esto fuera... Entonces, esta vez te puedo dejar a ti hacer el generador, ¿no? No la vas a cagar. Eh, ¿perdona? No va a pasar igual como pasó, no sé, en... Un... Un... Un directo que hicimos. No hace mucho tiempo. Pero si la liaste tú. No, la liaste... No, no, a ver, a ver, a ver. La liaste tú por picar antes de tiempo. Vale, ya estamos. Vale, pero yo diría... ¿No lo ibas a hacer aquí? Sí, pero estaba pensando en la forma de... Yo diría de poner este bloque aquí... Ahora, quitar esto... Poner aquí... Tal que la lava... ¡Vamos a sacar obsidiana! No creo. Vale. Yo no voy a venir. Vamos a sacar obsidiana. No, yo no. Vamos por aquí. Picamos este bloque de aquí. Ponemos otro bloquecillo aquí. Otro aquí de agua. Picamos este. Picamos este. Vosotros danos cuenta en el sitio que ha elegido Caspio para hacer el generador de cobel. Más cerca de nuestra muerte imposible. Me gusta el riesgo. No, me he estado... Ahora aumentamos un poquito y ya está. Caspio, estaba yo pensando, ¿y por qué no hemos hecho uno doble? En plan, la lava en medio y que le venga agua por los dos lados. Nosotros sacamos dos picos y sacamos el doble de cobel. Vale. Si quiere, hago eso. Pilla el agua, pilla el agua. No, lo hago aquí. ¡No! ¿Es serio, tío? ¿Es serio? Lo he dicho. Lo he dicho al principio. Vamos a hacer obsidiana. ¿Qué? ¿Dónde estás? Yo te mataba. ¡Ay, Dios mío! No me das cuenta del agua, tío. ¿Qué no te has dado cuenta del agua, Dios? No, de esta. No me he dado cuenta del agua. Le cojo el pescuezo así y lo zarandeo. Venga, vamos a... A ver, a ver, venga. Sí, venga. Voy a hacer como que no veo, ¿eh? Tú ponte creativo ante un maldito cubo de lava. ¡Ay, Dios mío! ¿En serio? ¿Por qué hacéis que llueva? ¿Es nuestro castigo divino o qué? Bueno, aquí no ha pasado nada. Yo me giro allá atrás. No está pasando nada en realidad. ¡Mirad! ¡Oh! Se ha despejado el cielo. ¡No me minicraftianas! ¡Oh, un árbol! ¡Ay, Dios! Vale, aquí no ha pasado nada, ¿vale? Seguro que no prefieres que haya un generador. Ya van dos generadores que haces obsidiana. ¡No! ¡Otra vez no, tío! No, pero casi, ¿eh? ¡Ay, Dios! Prefiero no mirar. Venga, vale, venga. Esta era buena, ¿vale? Yo prefiero no mirar. Vale, vale. Si hacemos esto por aquí, esto por aquí. ¡Ay, Dios! No llego. Tú decías que la última vez que probaste esto te salió a la primera el gusano. Pues yo llevo dos árboles y nada de nada, ¿eh? No te quiere. Pues el próximo lo quitas tú. Si no, pues ya me voy haciendo una trampa provisional de mobs y matando arañas. No, no le he convencido en absoluto, ¿eh? Pues no, la verdad. ¿Qué? ¿Cómo va el tema de la piedra? Bien. ¡Está liando aquí! Pero, pero, es que te complican la vida mucho. No, es que tengo una obsesión. No me gusta ver que caiga el agua para abajo. Haz una cosa. Pica tres de piedra y me hago un pico de piedra. ¡Pues qué poquito ha faltado! Hoy estás sembrado, ¿eh? Sí, sí, hoy estoy aquí a tope. ¡Oh! Tengo uno de piedra. Vale. Yo diría que toma. Vale. Y toma, si quieres. Ah, vale. Vale. Eso digo yo. Vale. No diría. A ver, esto por aquí, no. Vale. Vale. Lava, deja en paz mi cobblestone. Esto más adelante, con esta Utilities, pues pondremos un Transfer Node y todo se hará solo. Pero ahora, pues no nos queda otro remedio que hacer lo típico de los skaters. ¿Ves? Así el doble de eficiencia. Ahí va. Ha tardado un poco. ¡Pero qué demonios has hecho! ¡Otravento, tío! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo creo. No, no, no. No puede ser cierto. No puede ser cierto. En serio, voy a poner un bloque que se pone donde la cobblestone. ¡Ay, Dios! Donde la lava. No puede ser, tío. ¡Qué fey! Pero está sembradísimo. ¿Qué te ha pasado? A ver. ¿Qué has desayunado? Mejor dicho. ¿Qué has desayunado? No, porque es por la noche ahora mismo. Son casi las 11 de la noche que has cenado. No sé. Canelones. No sé qué te han echado los canelones, pero no te has sentado bien. Te dije que no le pusieras esas setas. Te lo dije. Pero no me has hecho caso. Vale, voy a hacer un pico. Tío, ¿qué pasa? Que no me sale ni un solo gusano. A mí los gusanos no me quieren. No me quieren nada. Pero ni uno. Bueno. Voy a hacer un hacha. Poco a poco. Y tan poco a poco, que es el tercer árbol que dejo sin hojas. Vale, pues yo diría. A ver si sale gusanetes. Porque vamos a ir necesitando ya eso. Sí, vamos a empezar a necesitar muy pronto camas. Y es que tampoco me han salido muchas manzanas, que digamos, ¿eh? A ver, a todo esto. ¿Qué bioma es? Estamos en planes. La siguiente árbol me dejas a mi mano. Sí, sí, sí. Pero... Por favor, no pongas lava y te cares todas nuestras saplings. O no sé, o algo peor. Yo ya el cubo de lava, ya en toda la serie ya no lo toco. Eso espero, tío. O mejor dicho, ¿veis esta lava? Pues hasta que tengamos unos crucibles para hacer más. Tú no te acerques a ella. Vale, pues... Bueno, pues nos hemos comentado, por ejemplo, en la duración del episodio y hemos pensado en hacerlo de unos 25 minutos aproximadamente. Iremos también haciendo algunos cortes de cámara, seguramente. Por eso ir agilizando cosas. Porque los Skylogs, ya sabéis cómo son. Y en un principio, pues son bastante lentos. No podemos hacernos sieve porque no tenemos hilos. Y no tenemos hilos porque no nos salen malditos gusanos. Esto es un círculo. Más o menos va a poner la cosa, sí. ¿Necesitas algo? No, yo diría de que se empiece a crecer ya los árboles. Mira, ¿sabes lo que podemos ir haciendo, quizás? Vamos a necesitar grava para cuando tengamos la sieve. Pues nos podemos hacer el martillo de piedra y ir sacando piedra de aquí directamente convirtiéndola en grava. Eh, madera. Ah, toma. La mitad. Si no recuerdo mal, se hacía tal que así. Perfecto. Estoy acostumbrado a verlo con otra... Claro, me estoy acostumbrado a verlo en Blastoff con el diamante. No sé, así lo digo para cuando tengamos la sieve tener ya un montón de grava y poder ir haciendo cosas. Sí, mientras que va creciendo el bolillo. Les cuesta, eh, crecer a los árboles. Bueno, de todas formas no ha ido mal. Han crecido ustedes en cinco minutos. Como vamos a hacer taff en no, voy a cobertir yo ahora para sacar redstone también. Para redstone necesitábamos dust, ¿no? Vale, entonces hay que reducirlo al máximo esto. Porque después de convertirlo en grava, se convierte en arena. Y después de arena en dust. Oye, ¿me ves? ¿Qué haces ahí? Pero, pero... Esto es con el amenduco. Muchos skyblock. ¡Ah! Yo me entiendo. Ah, pues ya está. No había caído en eso, eh. Yo sí. Me mola, me mola la idea. Así no perdemos nada. Hombre, alguna se pierde, pero no tanto. Pocas. Ya solo nos faltaría tener... ¿Cómo se llama? ¿Gravitación de esa? ¿Magnetismo? Bueno, sí. Bueno, luego con el anillo de... De botania. Sí. Aunque para eso va a llover, eh. Hasta que lo hagamos. Bueno, no te creas que es tan caro. A ver que tengamos aire y empecemos ya con botania. Tengamos nuestras piscinitas. Ostras, Caspio. ¿Ves esos bloques de ahí? Están poseídos. Tenemos un poltergeist. Nos acabas de pillar. Podríamos comentarles también algunos de los mods que hemos metido. Aparte de Snigilo y demás. Hemos metido, por ejemplo, de máquinas, el enderío. Sí. Para hacer una trampa de mobs de esa que vaya acumulando experiencia automáticamente, nos va a venir muy bien. Sí. El Trautility creo que también es un mod que hemos metido. El Forestry. El Forestry. Que sirve para... Era el de los árboles, para automatizarlos. Aquí no hay Thermal Spansion ni Minifactory, por ejemplo. Y también hemos metido un mod que no hemos usado ninguno de los dos. El MindChem. Así que nos vamos a convertir en químicos. Químicos cutres, seguramente. Vamos a liarla mucho. Y creo que nos va a permitir hacer algunos ores. Bueno, más que ores, lingotes. Entre otras cosas. Porque metemos... Por ejemplo, nos pone un microscopio y en el microscopio, si ponemos, por ejemplo, Cobel, dice lo que necesitamos para hacer Cobel. Épico. Por ejemplo, necesitamos carbón o necesitamos cosas de estas. ¡Uh! Madre mía. Voy a echarte una mano porque si no... Es que no acabamos con ese épico, ¿eh? No. Voy arriba. Vale. Empieza primero las ojillas. Sí, sí. Voy a empezar desde arriba. Dios. Pero épico, épico, ¿eh? Me empiezo a pensar que me tendría haber dado otro palo de estos. ¡Tengo dos usanos! ¡No me lo puedo creer! Tiene dos. Oye, espera, espera, espera. Tengo dos gusanos. Voy a infectar esto. Sí, sí. Que se infecte todo el olor ahí arriba. Voy a poner los dos, de hecho. Así que vaya un poco más rápido. Y ya lo dejamos ahí... Sí, esto ahora hasta que se convierta todo totalmente blanco. No lo toco. Necesito una ruta de salida. Qué bien, tío. Vamos a tener la sieve ya. Pues se me ha olvidado el conómetro. Así que... No te preocupes, que a mí no se me ha olvidado. Se me ha olvidado... ¡Hostias, no! ¡No, no, no, no! ¡Cabio! ¡Socorro! Eh... No puedo bajar. ¡Ay, Dios! ¿Qué he hecho? Eso es lo que has hecho, pero te estoy viendo por ahí abajo que ha salido. Por el agua toda la leche. Casi muero, creo. Es que he picado hacia abajo. Y digamos que he quitado la arcilla que tenía debajo mía. Y he nadado en la cobblestone. ¿What? Y he nadado en cobblestone, sí. O más bien, en el agua que se ha colado por abajo. Que me ha salvado la vida de una muerte horrible en el abismo. Pues no quiero decir nada, pero se está haciendo de noche. Deberíamos ir haciendo chascol y unas antrochitas. Pues mira. Mira, ahí yo voy. Voy a hacer unos hornos. Tampoco tengo mucha madera, eh. Para hacer... Eh, hombre, le puedes quitar algo de tronco de abajo. Espérate. Que creo que lo mínimo, 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 sí que tengo. Vale. Está creciendo más y más árboles, eh. Sí. Eso es muy bueno. A ver. Tengo un poco de carbón. Verás. Nos van a comer los creepers esta noche. No, hombre. A lo mejor no, porque estamos los dos. A ver. Truquito. F7. Si no, es que habría pulsado el F3 para mirar las luces. Y es que es lo mismo. No, pero otro dos gusanetes. Oh, qué bien. Pues... No voy a poner uno ahí. Vale, necesito unas cuantas antorchas más. Voy a hacer antorchas con manzanas. ¿Qué? Nada. Que se me ha ido la pinza. Hombre, esto otro cubirilo que le he quitado, hombre. A ver. Aquí también podría spawnear algo. Vamos bien, vamos bien. Me parece que por mob no vamos a morir todavía. Solamente queda un sitio, dos sitios donde pueda spawnear uno. Pero si hacemos un poco más de charcoal, lo tenemos hecho. Este foco es muy cuidado. Uh, mira. Parece que arriba ya hay algunos que están totalmente blancos, ¿eh? Voy a subir a buscarlos. Vale, como veas. Vale, por aquí. Sí, infestados. Están a 100%. El caso es que no está como pensaba que estaría. Tiene que seguir infestando un poco más a su alrededor y los quitaré. Sí, es mejor si iluminamos esto bien. En principio debería estarlo. De hecho, no sé si he llegado a quitar el F7. O sea, yo le doy. Bueno, está todo iluminado, sí. Bueno, de hecho... Sí, y aquí arriba, al ser escalera, pues no pueden spawnear. Vale, dentro de la casa le faltaban dos. Pero ya está. ¿Qué? ¿Cómo va por ahí arriba? Pues va. ¿Qué nos haría falta para hacer... La regadera? Eh... Bomb meal... Y me parece que pide la cocinada, ¿no? ¿Y si ponemos una plataforma para que spawnee algún mob a ver si nos hará algún esqueleto? Porque lo mismo, si venimos aquí con una regadera, con el random tick, quiere hacer... bueno, infesta más rápido. Ya, pero que quieras hacer la trampa para el esqueleto o lo que sea, ya que decidirás. Si eso va rápido. Si con el épico que ha salido, tranquilo que vas a sacar eso. Ah, ya, pero ya es para que vaya más rápido todo. Bueno. Así de paso ya tenemos la regadera. Y después, cuando necesitemos la regadera para la comida, ya estará hecha. Podemos... Nueve hilos. Un momento. Si se hace con nueve hilos, ¿cómo hacemos la lana? ¿Con cuatro? Claro. Ah, vale. Es la falta de costumbre de hacer lana. Claro, para hacer el crucible necesitamos porcelana. La porcelana se hace con polvo de hueso y con arcilla. Y el stone barrel, ¿para qué servía? Era lo que se llenaba de agua. El stone barrel... De lava. Bueno, y de agua también, me parece, para hacer clay. ¿Algo de eso me suena? Ah, sí. Voy a poner... Para las clay son lo de madera y agua. Clay ya podemos hacer, si quieres. A ver, voy a preparar ahí un poco de piedra cocinada. Y voy a hacer el de madera. Vale. Facilico. Ahí y... Uh, mierda. No tengo suficiente madera. Uh, que ha sido otro árbol. Ha sido respondiéndome... Respondiéndome mi plegaria. Vale, ahora sí. Vale. El stone barrel nos va a venir muy bien para hacer más dirt. Porque nos va a hacer falta hacer más dirt. Sí. A ver, ¿qué más? ¿Podrías quitar alguna de estas infestadas? Se quitan con... Sí. Se quitan con el crook mismo, ¿no? Sí. Vale. Tengo ya casi un lanzat de hilo. ¿What? Pues, lánzame la banda. Que voy a hacer unas cuantas cosas. Estoy en la zona de los hornos. Vale. Vale, perfecto. Ahí te veo. Te voy yo para abajo ya. Ah, vale. Vale, espera un momentillo. Que voy a hacer... Dos camas. Vale. Lo que te sobre... Pásame lo que voy a hacer la sieve. Vale, esto. Oh, genial. Ah, pero ya lo tenías listo para hacerla. Claro. A ver, requisitos. Ahí estamos. Una sieve. ¿Tienes madera para hacer otra? Sí. Estoy en la cama durmiendo. Madre mía, tío. ¿Cómo lo has liado con la maldita lava? Yo nada. Es la última vez que te digo que hagas un generador. Siempre haces lo mismo. ¿Qué querías? ¿Madera? No. Toma. Te doy esto y esto. Para que hagas otra sieve. Voy a dejarla dentro de casa. Ya que dentro de casa no tenemos nada. Y voy a empezar a pasar por ahí la grava. Vale, pues necesito... Vale, esto. Oye, acabaré poniendo bibliograf, eh. Solo por ponerme aquí una silla y, ale, ponerme con la sieve. ¿Cómo he echado en falta esta máquina en Blastoff, tío? ¿Qué máquina? En la sieve. ¡Eh! ¡A patita me han dado! He sacado un mineral del Forestry. Que no sirve para nada. ¿Ah, no? Digo yo. Espero que sí, tío. Si no me voy a sentir muy timado. Dos de Flint, uno de oro. Sale muy poquita cosa de aquí, eh. Igual es que yo lo tenía muy idealizado en Blastoff, la sieve. Yo creo que sí, sí. Te he confundido muy mucho. Yo que me quejaba de mi forma de obtener ores, que era súper poco eficiente. Vale. Pues yo me voy a la otra esquina. ¿Tú te acuerdas una vez que te mandé una foto de qué invento hice yo para automatizar a la sieve esta? ¿Cómo lo hiciste? No me acuerdo de cómo lo hiciste. Sí, poniéndole una botella encima de ratón. ¡Ah, sí! ¡Es verdad! Para tenerlo así todo el rato haciendo. Como se me cambiaba el staff, pues me llenaba 5 o 6 staff y mientras que me iba, no sé, a hacer algo, pues el personaje pues ahí pasando mineral. Pasando grava por la sieve. Creo que he puesto además lo del Inventory Tweaks, que hace que cuando se te gasta, por ejemplo, la piedra se reponga. Si tienes más en el inventario. La más que eso lo hice en Nagrarian Sky 1 y lo he hecho en Nagrarian Sky 2. Sí. Por cierto, tengo hueso para... o sea, polvo de hueso. ¿Ah, sí? Pues vamos a hacer pronto... Sí, es caldero. ¡Ah! Y tendríamos que hacer tierra, porque la tierra creo que si la pasas por aquí te puede dar semillas. Eh... no, eso es la arena. ¡Ah, es la arena! Ah, sí, la tierra, sí. Pero no te preocupes porque como tenemos el Agricraft, la semilla la vamos a sacar fácil. Es que yo ese mod no sé cómo funciona, nunca lo he usado. Sí, yo sí. Pues me tendrás que dar una clase práctica. Bueno, creo que acabo de conseguir lápiz lazuli. Yo tengo... Yo tengo... Ahora miraré lo que necesitamos para el Transfer Node. Porque tenerlo cuanto antes nos podría venir muy bien. Que se llene automáticamente un... Un cofre con cobel y eso que nos quitamos. Sí, o un barrel. Mejor. Sí, cierto. Porque hemos puesto también los Better Barrels. De hecho, hemos puesto dos mods que sirven básicamente para lo mismo. El Better Barrels y el Storage Drawers. Pensando en usar el Better Barrels para cosas como la cobel, no sé, cosas que vamos a estar procesando constantemente. Y el otro pues para otro tipo de usos. De almacenamiento, sí. Sí. Por ejemplo, podemos usarlo para hacer almacenamiento de pétalos o algo así. Exacto. Que eso es que lo tenemos que hacer nosotros. No lo podemos poder automatizar así como así. Venga, va. Solo me quedan tres. Dos. A mí, a mí diecisiete. Uno. A ver, ¿qué os he echado? ¿Eh? ¿Me quedaba uno más? Qué demonios. Sí, el que se queda siempre puesto. Vale. Tengo tin, hierro, oro, apatita. ¿Para qué sirve? ¿Pertilizante? Pues sí que nos va a servir. Un montón de pedernales. Lápiz y cobre. También un poco de carbón. ¿Cuánto lápiz azul he iterado? Seis. Ah, está bien, porque ya podemos hacer literación. No sé. Y lo vamos a ir dejando por aquí. Aquí podéis ver a Caspio pasando. ¿Es dust esto o es arena? Dust. Pues ahí veis a Caspio pasando arena. Yo haré la dust. Adiós. Yo me voy a dedicar ahora a quitar todas estas hojas infestadas. A ver si consigo más hilos. Y volver a plantar todos los árboles. Y nos vemos en su canal en el siguiente. Hasta luego. Adiós.